la ensalada hoy también grabando la actividad de mercado eso es para el Facebook, no para el YouTube aquí los pescados frescos aquí el pescado que yo pesco, esto se llama cabeza de serpiente cabeza de serpiente si, se llama así y alguno está vivo es el pollo de la creadero esto es calabaza Sí. Este es en las hormigas con los huevos. ¿Hormiga? Sí, huevo de hormigas. Ahí vivo el langostino. Este es lo que estamos haciendo. No, no. No, esto no. El agril, luego que peilan y luego se fría con el puerco. Con el cerdo, Chambocan, han huevo. Esa es la cosa especial. Esa es la forma. Todo eso falló. Sí. Bañón y aportan. Tía de ella. A ver, espérate con el lemongrass. A ver, corte, corte. La que más fina se puede. Me pye. Me pye. Y me pye. Me pye. ¿Cocinas tú en casa o la mujer? ¿Yo? ¿O la suegra? Suegra. Ah, bueno. Es que el dinero. A ver, ¿corta algo o no? ¿O sí? Yo creo que un poco. No, ese plato no se pone fengibre. Pues está. Se cortaría, no tengo nada para nada. Hay que estar trabajando Con un ganchito, acá te voy a ir Un ayudante tiene que estar al lado Este mortero es gigante Nosotros utilizamos unos súper pequeños Nada que ver Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suelen más! ¡Suelen más! ¡Gracias! ¡Gracias! Las verduras que vamos a poner en la sopa ¿En trocitos? Sí, en trocitos pequeños Es más dura que mi cabeza ¿Estás terminando? Sí No, 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 no. ¡Saben! 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 Si no tienes confianza ahí la gente se hace. lo que estoy preocupando es corta todo la resina, ese es el plátano verde tenemos con pollo pero también usamos ese pedazo de corta para dar el sabor se lo corte bien el cuchillo que medida? saca un metro? no, todavía todavía así o así? no ok ok, cuidado no se cortan es el ruedo que están pegando en el video ¿cómo va? es muy delicioso Y ahora el paydance de pollo Pero eso tenemos que cortar con huesos Camboyanos o los países asiáticos Tomamos pollo con huesos adentro Corte, un fujillo grande Corte con fuerza Yo no se corte yo Está bien, está bien Como te dice, todo son artes Bien, bien Bien, bien Ok Tiro Muy bien Sí, sí, res mató Yo no sé ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se pueden pelar? Sí, empieza a cortar. ¿Cómo se pueden pelar? ¿Cómo se puede pelar? Sí, hasta el lado. ¿Qué es práctica? Sí, es práctica. ¿Qué es práctica? Sí, muy bien. Sí, muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Esto es pleno. Sí, muy bien. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, eso es para que te imprime. Normalmente usamos leche de lata, pero aquí imprime a mano. Son más frescos y más ricos. Sabe a pollo. Justo, y al salir de comer, ya todo bien. En todo viaje, con Daniel también, muy bien. Hecha adentro y hay que cortarlo. Partirlo un poco para que echar la carne adentro. Ok, muy bien. Vamos a tener que hacer lo mismo. A ver, vamos a ver. Está bien, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes que cortarlo o no? ¿Un cuchillo o una cuchara quieres o no? Bueno, qué bien, qué bien, bravo. ¿Cómo se llama la comida de hoy? La sopa es y ese se llama Chantrop. A lo mejor te dobles a otro lado, al plato. ¿Te puede doblar o no? Hay que despegarlo primero. Tiramos como tortilla, ¿eh? A ver, a ver, bravo. No, 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 no. Quieto. Seguimos. ¿Está nerviosa porque va a estar grabando el canal de YouTube? No, no tengo un canal de esos, pero algo de Facebook sí pongo, pero de canal de YouTube yo tengo de dos animales. ¿Tú, Marzo, tienes que hablar como un YouTuber? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos de nuevo en otro. Aunque pongo, tampoco pongo caras, pero todavía no tengo canal de la comida, ¿verdad? Bienvenidos a mi canal. Eso sí voy a hacer cuando tengo el nuevo, cuando tengo el canal de la historia en español. Voy a hacerlo. Bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Está bien? Sí. Bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Ya se puede o no? Sí. Gracias. 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 ¿Dos mejor? ¿Tres? Hay dos manos, ¿cómo traes? Bueno, más o menos, ¿no? Vale, bien, no te preocupes, lo que van a comer somos nosotros, pues ya nada. No os quejaréis, ¿no? Sí, lo que haces tú, comes tú. Bueno, bueno. Tranquilo, tranquilo, no te preocupes. Con tu mano, hagas lo que quieras. Y para que se fríe el ajo. Se pone un poquito de aceite. Se pone ajo. Se fríe un poco. Este te va a poner muy poco, ¿verdad? No. Pero, ahí ya, ahí está. Ojo, ¿no? ¿Qué? Ojo. Ojo. Ojo, ¿verdad? Quiero, pues, ¿verdad? Ay, ma, sí, sí, también, ¿verdad? Ahí sale un poco adentro, para que no se queme la pasta, ¿verdad? Ajá. Ajá. Hay que romper la pasta. También hay que echar la especia de fuera de mercado también, por lo que he conseguido es muy rico. Adicionado con leche de coco, para que no se queme. Y ese es el fríñe, el primer... El siguiente hay que poner después. Con lo que hemos tenido, muy poco. El arroz cortado. Ok. Con esto es, eh... Caldo. Todo metrado ahora. Todo metrado. Lo voy a esperar hasta que se hierve. Este es el fríñor y no se quen. Y esto es... Eso es lo que se llama coco, o te que... Así. Lo voy a esperar siempre. Aquí el fríñor de coco, va para da está más levantado de cabeza. Lo voy a decir, que es el fríñor. Lo voy a hacer siempre. Lo voy a pasar. Esa es mucha cantidad también porque va a poner más agua, entonces eso es nada. Se echa más con el leche. ¿Qué es la papaya? Esa es la piel. Esa es más fácil. ¿Esta no? Esa sí. ¡Qué gustito y qué puedo hacer! Tranquilo, tranquilo. ¿Qué se llama Alguiñano? Es un cocinero. ¿Vasco? ¿O de vasco con o de Barcelona? No, vasco es muy famoso. Se ve todo España. Romena. No te retumbar a la olla. Con cuidado. Cuidado, el calentita, ¿eh? Sí, el cremarat. ¿Está bueno? Sí. ¿O está bien? Si quieres poner un poco más sal, menos sal, más azúcar, menos azúcar, me lo dices. Está bien. Está bien. Sí. Está bien. No. Bueno. Sí. You can see the definición de los ingredientes que no sepanese. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.